Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México, en París con H. Esta nueva jornada parisina estuvo llena de emociones agridulces para la delegación mexicana. El mazatleco Marco Verde logró superar al británico Louis Richardson en la semifinal de boxeo peso-welter por decisión de los jueces. Con esta actuación consolida su oportunidad de lograr la máxima presea de la justa mundial. El clavadista Osmar Olvera inició su competencia individual con el pie derecho al clasificar en el quinto lugar de la competencia de clavados de trampolín de 3 metros, asegurando su pase a la semifinal próxima a disputarse el día 7 de agosto. Por el contrario, el clavadista Kevin Muñoz quedó clasificado en el puesto 19 dejando atrás el sueño de seguir en la justa máxima. Andrés Azcárraga terminó en el puesto 26 en la final de salto individual ecuestre luego de sufrir una caída de su caballo, pues éste se rehusó a pasar un obstáculo. Los dos se encuentran en buenas condiciones. En canotaje, Karina Alaniz y Beatriz Briones se colocaron terceras en la clasificación de K2-500 en piraguismo sprint y avanzaron a las semifinales. De vuelta a la fosa de clavados, Gabriela Agúndez quedó quinta en la final de clavados de 10 metros femenino, mientras que Alejandra Orozco terminó octava. Al final de la competencia, la clavadista anunció que era hora de colgar el traje de baño luego de competir durante las últimas cuatro ediciones de la máxima justa deportiva. El equipo mexicano de natación artística liderado por Nuria Diosdado participó en la rutina libre por equipos. Nos regalaron una impresionante rutina luciendo un vestuario que hacía alusión a las mariposas monarcas. Hasta el momento se posicionaron en el octavo lugar y el día de mañana buscarán superar su puntaje con la rutina acrobática. En actividad internacional, se hizo historia en la final de lucha grecorromana de 130 kilos. El cubano Mijain López consiguió su quinta presea de oro consecutiva al vencer al chileno Yasmany Acosta. Esta hazaña no la había conseguido nunca ningún deportista en alguna prueba individual. Con una emotiva imagen al término de la pelea, el atleta Mijain López se quitó los botines, los besó y anunció su retiro como el más grande de todos los tiempos en su disciplina. En las semifinales del fútbol femenil, Estados Unidos logró su pase a la final derrotando a las alemanas al quedar 1-0. Ahora se encuentran a la espera de rival entre España o Brasil. En baloncesto, el serbio Nikola Jokic encamina a su equipo a las semifinales tras derrotar a Australia. En la fosa de clavados, las clavadistas chinas Kuan Hong Chang y Cheng Yu Shi lograron posicionarse en el primer y segundo puesto del salto de plataforma de 10 metros por delante de su rival norcoreana Kim Miré, quien se llevó la presea de bronce. Una de las últimas polémicas que dejó la jornada La atleta paraguaya Luana Alonso fue expulsada del lugar de concentración por crear un ambiente inadecuado, ya que se descubrió que salió de turismo por la ciudad de las luces. Este evento controversial puso sobre la mesa la importancia de mantener una postura disciplinada durante los eventos de la justa mundial. Escucha lo más relevante de la justa deportiva que se lleva a cabo desde la ciudad parisina. Sigue toda la información en el sitio del Heraldo de México. Sigue toda la información en el sitio del Heraldo de México.